Y a continuación, quisiera presentar y dar la palabra a Fernando Quiroga, que es el Director Nacional de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y también a Emanuel Porcelli, también Coordinador de Cooperación Internacional de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional del mismo Consejo. Agradecerles mucho su presencia y también ellos lo que nos vienen a presentar es esta agenda internacional y nacional referida a los objetivos de desarrollo sostenibles y su implementación que ellos coordinan a nivel nacional del Consejo Nacional. Para nosotros es un tema también importante y es un tema de agenda para el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Hace aproximadamente tres o cuatro años se está trabajando, impulsado por IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecarios y Bibliotecarias, el trabajo con esta agenda internacional. ¿Para qué? Para también mostrar lo que contribuimos las bibliotecas, los centros de documentación, las bibliotecas pedagógicas escolares, los archivos y museos escolares, al logro y al cumplimiento de estos 17 objetivos. Muchas gracias Fernando y Emanuel por estar acá presentes. No sé si tienen presentación y si no, adelante, el micrófono es suyo. Arrancamos nomás. Bueno, gracias Fernando, gracias a todos los que están participando por la invitación. Antes que nada, saludar el trabajo que hacen en todo el país, todas las bibliotecas, toda la red y la gente que está conectada hoy, la gente no está, pero sabemos muy bien cómo llegan a cada rincón de nuestro país, lo cual nos parece sustancial en términos de capilaridad para poder transmitir un montón de valores, un montón de herramientas, un montón de conocimientos y también es igual, digamos, con el gobierno nacional y todas las provincias, parece sustancial. Bueno, como decía Fernando, gracias Fernando por la presentación. Estamos con Emanuel, somos parte del equipo de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Entonces, este organismo es el responsable en Argentina de la implementación y el seguimiento o monitoreo de lo que se conoce como la Agenda 2030 o Agenda 2030. Comentarles un poco a grandes rasgos, después le paso un poquito a Emanuel para que complementen también, ¿qué es la Agenda 2030? No vamos a aburrir demasiado con la cuestión, pero sí algunos trazos que tenemos que dejar acá, por lo menos para titular. La Agenda 2030 es una agenda global de desarrollo que se acordó en el Senado de Naciones Unidas allá por septiembre de 2015. Es una agenda en la que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo, los 193 que son parte de Naciones Unidas, y votaron una serie de objetivos, que son los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que tienen que ver con el desarrollo integral, digamos, de todos los pueblos, de todos los países. En realidad es una continuidad de lo que me imagino que muchos acá y muchas conocen de los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprobaron ahí en el año 2000, que tenían como un horizonte de cumplimiento en 2015, que eran 8 en aquel momento, y que estaban más bien focalizados para los países en vías de desarrollo. Esos Objetivos del Milenio, por supuesto, quedaron pendientes. Entonces, llegando al 2015, el mundo empezó a pensar qué hacemos con los ODM, qué continuidad le damos y demás, y se generó toda una serie de discusiones y mesas de trabajo, lo que se llamó la Agenda Post-2015, que terminó con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de la Agenda 2030 o Agenda 2030. Cuando ponemos el año, a veces te parece que tuviera un poco más de sentido lo que estamos hablando. ¿Qué son los objetivos? Son objetivos que todo el mundo se propuso cumplir hasta el año 2030. Objetivos vinculados con la seguridad alimentaria, o la eliminación del hambre, con la erradicación de la pobreza, con la salud, con la educación, con la igualdad de género, con el cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Con la paz, con la justicia, las instituciones, los ecosistemas marinos y terrestres, en fin, es una agenda integral. Ustedes la habrán visto seguramente, si era más fácil de encontrar la información, que tiene que ver con la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo de todos los pueblos. En este caso, a diferencia de la Agenda de los ODM, estos objetivos están, digamos, implicando a todos los países, tanto a los que están en vidas de desarrollo, como a aquellos denominados países desarrollados. Es decir, que todos tienen la responsabilidad de ir trabajando hacia el cumplimiento de estos objetivos, para lograrlos en 2030, que es el plazo que nos pusimos como mundo. Cada objetivo tiene una serie de metas, que son como mini objetivos, digamos, de cumplimiento y demás. Y después cada país tiene la responsabilidad de ir adoptando y adaptando esos objetivos y metas a su propia realidad nacional. Entonces, empezamos diciendo que la Agenda 2030 es una agenda global de desarrollo, y ahora agregamos que es una agenda nacional de desarrollo, una agenda propia. No es una agenda de la ONU, como para ahí algunos todavía reivindican. Es una agenda de la ONU, pero es una agenda también de los países. Para Argentina es una agenda nacional de desarrollo, por eso la acompañó en la votación en el marco de Naciones Unidas, pero la hizo propia y la traduce en políticas públicas específicas, integradas, integrales, que tengan un cariño territorial y que tengan una mirada también federal. Que transformen la realidad. Nuestro objetivo fundamental es que esos objetivos de desarrollo, tanto vinculados con la seguridad alimentaria, como en la educación, como en la igualdad de género, para poner algunos ejemplos específicos, deben traducirse en políticas públicas bien concretas, que modifiquen esa realidad en términos territoriales. Por eso nosotros nos planteamos tres dimensiones de trabajo con la agenda desde el Estado Nacional, y tienen que ver una con toda la dimensión internacional, la segunda con nuestra dimensión nacional, y la tercera con una perspectiva o de una dimensión federal. La primera, para ser sucintos, tiene que ver con el compromiso de Argentina frente a Naciones Unidas, lo que implica una suerte de rendición de cuentas periódicas respecto de los avances que Argentina va teniendo en materia de implementación de la Agenda 2030. Argentina hizo su segundo informe nacional voluntario, así se llaman los informes que hace cada país, ante Naciones Unidas, el último 13 de julio. Allí dimos cuenta del estado de situación de la Agenda 2030 en Argentina hasta 2019. Digamos, esa fue nuestra foto, la foto de Argentina fue ese trabajo, a eso estábamos comprometidos. Ahí dimos cuenta de, digamos, muchos estancamientos, algunos retrocesos, situación bastante compleja en términos de pobreza, de desempleo, de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y eso se mostró en Naciones Unidas. A partir de eso, empezamos a trabajar como país en lo que implica la definición de la nueva matriz ODS Argentina. Y vamos a la segunda dimensión, que es la nacional. La internacional, sabemos lo que dijo recién, Naciones Unidas, CEPAL, que es parte de la ONU, todo lo que implica el mundo multilateral, digamos. A nivel nacional, estamos trabajando fuertemente con la definición de la nueva matriz ODS Argentina. Tenemos que revisar la que hizo la pasada, porque tenemos otras prioridades de gobierno, por supuesto. Tenemos que redefinir las metas vinculadas con los ODS y tenemos que plantear acciones específicas que sí contribuyan a cumplir esos objetivos. Y además nos cruzó la pandemia, que nos modifica la realidad y el escenario y la proyección, por supuesto. Y también nos cruzó la deuda externa no sostenible, que heredamos también y que, por supuesto, implica limitaciones al desarrollo, y que hace que tengamos que hacer algunos ajustes en la definición de las metas. Entonces, Argentina como Nación, junto con todos los ministerios, coordinados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, conformó una comisión interministerial que se llama la Comisión Nacional ODS, para resumir el título, y que está trabajando fuertemente en la definición de las metas, de los indicadores y de las intervenciones que contribuyen a esas metas y a esos objetivos. Esa nueva matriz ODS Argentina va a estar lista, ya estamos en diciembre, entonces en diciembre tenemos fecha en 15 días de presentación de la nueva matriz ODS, que es un trabajo integral del Estado Nacional. Junto con eso, tenemos la dimensión federal, que implica un trabajo muy articulado, muy consistente con todas las provincias, tanto de manera bilateral, como también en el seno de lo que llamamos la red federal ODS, donde todas las provincias participan, digamos, en una suerte de intercambio de experiencias y buenas prácticas respecto a los avances en la implementación de la agenda, pero también el Estado Nacional comparte algunas herramientas básicas, elementales, que nos parecen sustanciales, para poder aplicar en cada provincia y fortalecer sí las capacidades provinciales, como temas de equidad de género, como temas vinculados con derechos humanos, o temas vinculados de producción o de comercio internacional, que implica trabajo decente, desarrollo local, etc. Nos parece sustancial, como Estado Nacional, el abordaje territorial de la agenda, por eso nuestra vocación es siempre, digamos, federal y tiene una fuerte impronta territorial, y entonces todo lo que estamos generando en el ámbito de la Comisión Nacional, ODS, que mencionaba antes, también implica una suerte de mesa de gestión institucional, donde coordinamos políticas públicas que puedan fortalecer el abordaje y la implementación de la agenda en cada territorio, en cada lugar. Por eso nos parece que todo lo que haya del Estado Nacional en cada territorio es sustancial para sumar a esa agenda, que es una agenda que incluye, como decimos al principio, todos los temas del desarrollo, incluye cultura, incluye educación, incluye generar mecanismos de producción local, incluye un montón de herramientas que tienen que realizarse en lo local. E incluye también todo un trabajo de promoción y sensibilización. Estamos conscientes, digamos, de que todavía falta mucho trabajo, a pesar de que pasaron cinco años, digamos, que pasó la Agenda 2030, mucho trabajo de concientización, respecto de qué es la agenda, qué implica, qué tenemos que hacer en ese ámbito. Entonces, ahí requerimos de todas las alianzas posibles para trabajar en la promoción y la difusión de esa agenda, porque eso de nuevo permite también la implementación de políticas públicas específicas en el marco de la agenda, pero también permite alianzas institucionales con actores no estatales. Permite alianzas con el Sistema de Naciones Unidas, permite alianzas con el sector empresarial, permite también mecanismos de vinculación con la sociedad civil, sectores industriales, ONGs, universidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese marco toda la red de bibliotecas puede ser, digamos, un valor muy importante para fortalecer nuestro trabajo en términos territoriales, digamos. Todo lo que implica la difusión de la agenda, por supuesto, pero también que sea un actor más, que pueda sumarse al trabajo que hacemos con los municipios, con otras agencias de Estado que están en los territorios, con las provincias y con las redes de ONGs y sector empresarial que también trabajan en cada lugar. Así que compartir hasta ahí. No quiero tampoco abusar demasiado de mi tiempo y quería dejarle a Emanuel al menos dos minutos para que complemente con algo más de información. Gracias, Fernando. Estamos a disposición. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Yo quería agregar dos o tres cositas a la presentación que hizo Fernando. Digo, para nosotros la Agenda 2030, y esto de decir la Agenda 2030 implica entender una temporalidad bien clara, es la agenda de salida de la crisis que estamos transitando. La crisis que estamos transitando no es una crisis solamente sanitaria que se va a resolver solamente con la vacuna, sino que es una crisis más vinculada con el desarrollo y que en todo caso la situación de la pandemia expuso las desigualdades en las que estamos transitando. Desigualdades en términos de países, desigualdades al interior de los países, desigualdades no solo territoriales sino también de algunos colectivos, y que en todo caso la situación de la pandemia expuso de manera mucho más clara y mucho más patente gran parte de esos problemas. Para nosotros la Agenda 2030 es esa vacuna que necesitamos para el desarrollo de mejores políticas públicas. Y entonces la presentación que vamos a hacer de las metas que la mesa interministerial de ODS está trabajando es ese plan de salida para el Estado Nacional al cual invitamos a sumarse a las provincias con las que venimos trabajando, a los municipios con los que venimos trabajando, pero también como recién mencionaba Fernando a los diferentes actores porque esencialmente la Agenda 2030 es una agenda multiactor, es una agenda que necesita la participación de otros. Y implica la participación de otros no solo en una clave de cumplimiento de la agenda porque lo que tiene que ver especialmente con el sector empresarial tiene toda una línea que muchos de ustedes seguramente conocen vinculada a lo que es responsabilidad social empresaria que está orientada a la Agenda 2030 que tiene que ver con cierto cumplimiento que hace esa empresa de decir bueno, nosotros cumplimos nuestra parte. Pero para nosotros el modelo de intervención es distinto, es un modelo de intervención donde no cada uno de los actores realiza su propia acción en pos de la Agenda 2030 sino que lo que pretendemos es un trabajo integrado un trabajo integrado en donde los municipios como la primera pata del gobierno y de la presencia del Estado en los territorios que tiene que ver con las políticas públicas locales que generalmente son las que más impactan sobre el desarrollo y el mejoramiento de la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país trabaja de manera integrada con actores de la sociedad civil con las empresas y también con los otros niveles del Estado y también de las agencias de Naciones Unidas. Esa es nuestra propuesta de intervención nuestra propuesta de desarrollo de políticas públicas en clave de la Agenda 2030 y ahí es donde actores con una capilaridad y una territorialidad como lo que es la red de bibliotecas que está aquí presente nos resulta central porque efectivamente en cada uno de los lugares de los territorios de nuestro país ahí hay una biblioteca y no solo pensar la biblioteca como un actor pasivo que tiene una información y a la cual parte de la sociedad va y hace consultas sino como un actor que es promotor de actividades porque las bibliotecas construyen comunidades y en ese sentido para nosotros es clave ese rol de esos actores que construyen comunidades y que desde ahí pueden motorizar acciones y políticas públicas en pos de cumplimiento de la Agenda 2030 nada quería agregar esas dos o tres cosas que me parecen pertinentes para entender porque para nosotros este encuentro es muy relevante Muchísimas gracias Fernando y Emanuel por su presencia obviamente también agradecer a Victoria Tolosa Paz por estar también presente a través de ustedes en este sentido sintetizar y por como veníamos conversando en otras reuniones con Emanuel eso mismo digo retomar el espíritu para nosotros las bibliotecas las bibliotecas en general las bibliotecas escolares pedagógicas en particular y los centros de documentación son espacios de desarrollo de desarrollo social de desarrollo económico de desarrollo educativo cultural y sobre todo democrático entonces para fortalecer las democracias no hay digamos son espacios que permiten garantizar ese acceso igualitario la gratuidad y esa equidad en el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura y a la democracia entonces en ese sentido nos parece fundamental poder desde las bibliotecas en general y las bibliotecas escolares en particular poder adherir poder mostrar y poder impactar en nuestra comunidad educativa y en nuestra comunidad local concretamente ser ahí actores actores activos y comprometidos en eso así que muchísimas gracias Emanuel Fernando los los liberamos en este sentido les agradecemos la presencia y obviamente vamos a seguir trabajando y los vamos a invitar a las reuniones del Comité Federal para ver las maneras de seguirnos capacitando y siguiendo trabajando en esta línea de mostrar el valor y el impacto que hacen las bibliotecas y aportan a la Agenda 2030 muchísimas gracias y la Agenda 2030 y la Agenda 2030 y la Agenda 2030 ¿Qué? la Agenda 2030